Hola. ¿Cómo estás? Bien. Eco, eco. Suena el eco. Tenemos tantos secretos, tantos secretos, Nico. Contar todo. Vamos con el primero. Regala todo. Algo que le interesa a mucha gente. Conta todo. Tengan miedo porque va a contar todo. Sí, pasa que les agarra, viste, inquietud y empiezan después a llamar y aclarar. Se enojó un ministro la semana pasada. No te enojó un ministro. Y se enojó. ¿Qué va a pasar? Porque sigue la guerra, una guerra silenciosa, que tiene que ver con rentabilidad. Guerra de precios. Pero vamos a un sector. La pelea entre las automotrices y el gobierno. Porque sigue, ya lo habíamos anticipado, que sigue el plan que ahora es agosto cero kilómetro. Que una parte, para que vos tengas un descuento en el cero kilómetro como consumidor, lo pone el gobierno y otra parte las automotrices. Ahora bien, llegó agosto y ese plan oficial tiene sentido, cobra sentido, si en definitiva no se mueven demasiado los precios de las autos. Porque el suicidio es el mismo. Se movió China y eso. Se movió todo. Entonces, claro. El dólar que votó por Albelto. Bueno. Se suponía... Albelto. Buen chiste, perdón que no te lo festejo. Bien, Nico. A ver, se suponía, Nico, que las automotrices iban a pedir un 2,7% de incremento. En función de lo que proyectaban ellos, iba a ser una combinación de la inflación de julio, más un poquito que se había deslizado el dólar. Fueron rebotados. ¿Qué les dijo el gobierno? No más del 2,2%. Automotrices, no más del 2,2%. Listas que llegaron con los modelos que están dentro del programa oficial con incrementos que no pueden ser superiores al 2,2%. Si estás siguiendo los números, fíjate que cuando vayas a comprar el cero kilómetro no puede valer entonces más que un 2,2% de ajuste en relación al mes anterior. Ahora bien, ¿por qué te digo que hay problema ahí? Porque el gobierno cree que eso es lo que deberían aumentar, pero las automotrices dicen, escúchame, mi inflación me está dando por lo menos 2,5% y no estoy contando ahí el efecto de la devaluación. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? El resto de los modelos. Quienes tienen que comprar un modelo que no está dentro del programa oficial van a recibir, sí, incrementos del 2,5% o te diría un poquito más. Eso por un lado. Pará, pará, pará. ¿Qué ministro se enojó? Y no lo quiero decir. Ah, no, porque está con mi telefonía. Este sí es guardado, después te lo digo. Sí. Pero vamos al próximo secreto, que está vinculado a esto. Dale. Porque, ¿qué te deslizé recién? Que no les iban a dejar aumentar más del 2,2%, ¿sabés por qué? Porque el gobierno espera que esa sea la inflación que pueda comunicar para julio. 2,2%. Venían de un 2,5% y ahora hay euforia, Nico, porque la última semana de julio no tuvo prácticamente incidencia. Justo y el dólar se movió. Ya, claro. Pero se va a trasladar los precios, no creo. A ver, vamos por partes. 2,2% creen que va a ser julio. Ahora bien, ¿qué pasa con agosto? Le había... El ala... Hay dos alas dentro del gobierno, por eso está buenísimo este secreto. ¿Viste? Hay un ala que... Hay con las simpalomas, siempre. Viste, siempre. Hay dentro del mismo tipo y más cuando hay pensamientos tan disímiles dentro de una imagen. Es lo que tiene que pasar en el gobierno. Sí. Pero ¿qué pasa? Uno se divierte escuchando estas cosas. ¿El ala optimista le dijo o le hizo llegar a Mauricio Macri? Hay un ala optimista y un ala pesimista. O un ala más racional. Sí. A mí parecer un ala más racional. Ahora te voy a contar por qué. Me gustan los deprimidos y los alegres. Ponele. Los optimistas dijeron, agosto, si contenemos al dólar y el impacto que esto pueda tener en los precios, la inflación puede llegar a estar en 1,9. Agosto es el mes deseado, le dijeron obviamente, o dejaron proyectar, el mes deseado en donde por fin se perfora ese umbral del 2%. Esos ministros son optimistas. Ese es el ala optimista. Los pesimistas. El más racional dice, con suerte, si el dólar está controlado y no hay efecto. Digamos lo pesimista, porque optimista es pesimista. Y bueno, si no hay efecto en los precios y el dólar está relativamente controlado, con suerte tenemos 2,1% de inflación en agosto. Te digo, es importante. ¿Sabes por qué? Porque lo que se está buscando también es ver en función de cómo fluctúa la inflación, cuánto se puede colar en la campaña a favor del presidente Mauricio Macri, el tema de la economía, que por ahora viene bastante escondidito. Así que ese es uno de los temas. Y hablando de campaña... Optimista, meso, pesimista, esto es importante. ¿Quién ganará? No, hay que escuchen el presidente... ¿Vos me preguntás si se proyectan los precios? ¿Te digo por ahora? No. No, hay que ver si esta turbulencia fue solo de un día o si se plasman más días y más jornadas en donde tengas una brusca devaluación. Por ahora no, pero nunca se sabe con el empresariado también argentino. Nunca se sabe. Hablando de empresarios. ¿Quién no le cree y no come vidrio, obviamente, a Mauricio Macri? Pues un montón de gente. Hay un montón de gente. No, pero dentro de los sectores que manejan... El campo. El campo, claro, porque pasó la rural, pasaron los discursos y uno se pone a dialogar y ver qué opinan y demás. De los movimientos incluso que le dan un mayor valor al campo volviendo a la categoría de ministerio, algo que había sido rebajado, entre comillas, ¿no? Por supuesto, hablamos a nivel de autoridad, a secretaría. Sí, pero no te creas. Porque el hombre que vuelve... Un nombre, un nombre. ¿Un nombre? De secretaría de ministerio. No te creas. Ah. Porque había cierta fricción. Este secreto no lo sabía. No le había gustado a nada, para nada, al ministro volver a ser secretario. Claro, porque dependía de un ministro. Absolutamente. Eso le pasó a todos. Pero, por sobre todas las cosas, el campo lo vio como algo personal, porque de quien estamos hablando, que es de Echeverre, es una persona muy ligada en diálogo constante con la influencia del campo. Le fue bien con la exportación de la carne. Bueno, el punto es, le hicieron saber a Echeverre, mira que no hagamos vidrio. Nosotros no creemos que porque ahora se vuelva a tener una injerencia de ministro, o porque no discurso... Le hicieron escuchar la canción en la riego. Le dicen, nosotros queremos que quede por escrito que las retenciones no vuelven. Porque descreen de la posibilidad... Lo dijo el presidente de la República, un presidente no debe... No le creen, Nico. ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué dice el campo? Acá tenemos los números. Nosotros estamos analizando los números del gobierno. ¿De dónde van a sacar recursos económicos con una economía que todavía no se sabe cuándo termina la recesión? Para poder llegar a los objetivos con el Fondo Monetario. Están apoyando al gobierno, entonces. De alguna manera. Están diciendo... No los une el amor si no les pago. Si sacan la retención y no se les cae todo. Pero dicen, si a nosotros no nos cumplen con la promesa de que en 2020 no hay más retenciones, que es el fin de las retenciones, y que por ende vuelve al campo a tener oxígeno. El fin de las retenciones, parece una película. Y sí, es que es una película. Te diría que es una novela. Si no cumplen con eso, el campo va a quitar su apoyo. Y no es menor. Este año se termina. Estuve con gente en el campo todo el fin de las semanas. Están todos apoyando de alguna manera a Macri. Sí, pero yo te estoy diciendo en caso de una reelección. Ellos quieren que le cumplan. ¿Por qué? Porque el campo mueve mucho dinero. No solo por lo que aporta para la estabilidad cambiaria. A la economía en general. La siembra, que es récord. Entonces dicen, atención, porque si a nosotros nos mienten, nosotros no comemos vidrio. En 2020 van a necesitar que nosotros pongamos recursos y empecemos a tener buena siembra y buena cosecha. Si no nos cumplen con el fin de las retenciones, tiramos marcha atrás y se va a ver plasmado en la economía. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Esto es ya todo el paschbón.